Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y a continuación voy a contar una anécdota personal que estoy completamente seguro será muy potente para la mayoría de ustedes. De eso pueden tener total seguridad. Esto es lo que se podría denominar un storytelling. Voy a contar algo que para mi vida fue potente, pero que para que ustedes lo puedan interiorizar de una mejor forma, le voy a poner el trasfondo de una vivencia personal que yo tuve. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad, en aquella época yo entré a estudiar a la universidad en el año de, creo que de 1998, y yo estudiaba por las noches y en el día trabajaba como mensajero. Yo recuerdo que entre mi casa y la oficina, yo tomaba transporte público, tomaba autobús, y tardaba 30 minutos en ir desde mi casa hasta la oficina. Después, desde la oficina hasta la universidad, tardaba más o menos una hora. Llegaba a la universidad entre las 6 y las 6 y 30 de la tarde. Y estudiaba hasta las 10 de la noche, y desde la universidad hasta mi casa, había más o menos una hora con 30 minutos. Sirven esto, 30 minutos, una hora con 30 minutos, y aquí otra hora con 30 minutos, 3 horas diarias, 3 horas diarias en los trayectos que yo tenía que hacer entre mi casa, mi sitio de trabajo y la universidad. Hagamos una multiplicación y ya les voy a explicar por qué lo vamos a hacer. Vamos a multiplicar estas 3 horas diarias por los 5 días laborales. Entonces, lógicamente, esto es igual a 15 horas semanales subido en el transporte público. Casa, trabajo, universidad, casa, trabajo, universidad. 15 horas semanales. Ahora, supongamos que durante el año yo trabajaba las 52 semanas completas. Entonces, sería 52 multiplicado por 15. Esto me da 780 horas por año. Son 15 horas a la semana por 52 semanas que tiene un año. Bueno, supongamos que no salgo de vacaciones. Esto es igual a 780 horas. 780 horas subido en transporte público. Ahora, vamos a multiplicar 780 horas por 5, porque 5 fueron los años que yo tardé haciendo mi carrera de economía. Entonces, esto es igual a 3,900 horas. 3,900 horas subido en transporte público para hacer estos trayectos. 3,900 horas. Hay algo muy potente que yo comencé a hacer, no desde los 17 años cuando comencé a estudiar, sino desde los 22 años, que es cuando descubrí el tema de la educación financiera. Cuando yo comencé a educarme financieramente, yo tenía una cosa muy clara, y es que no tenía mucho tiempo para educarme financieramente, porque todo el día estaba trabajando y por la noche estaba en la universidad. Y a mi casa yo llegaba entre las 11 y las 11 y media, y después al otro día volver a trabajar, y la carrera de la rata. No tenía mucho tiempo. Entonces, claro, pero yo quería, yo quería educarme financieramente, ya había comenzado, pero era difícil encontrar el tiempo para leerme todo lo que me quería leer y que tenía que ver con eso, que ahora sabía que necesitaba incorporar a mi vida. Recuerdo que en algún punto alguien me prestó unos audios. Estamos hablando del año 2002 o el año 2003, en esa época creo que ya existía el iPod, pero yo era un mensajero, el iPod creo que valía como cuatro meses de salario. Yo lo que tenía era un Walkman, no sé si a algunos de ustedes le habrá tocado el Walkman, búsquelo en Google Imágenes, tenía un Sony, un Walkman de Sony. Y estos audios, que eran de varios libros, yo me los comencé a escuchar utilizando el Walkman. ¿Cuándo me los utilizaba? Durante los trayectos en autobús. Es decir, yo empecé a escuchar todos los días audios y 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 todos los días audios. Y llegaba a mi casa y en lugar de irme a dormir seguía escuchando audios. Hace algunos años, de hecho fue el año pasado, estuve por segunda vez en un seminario de Tony Robbins en Londres y hay cosas que uno solamente comprende muy bien cuando ya las has vivido o cuando ya las has hecho. Tony Robbins habla mucho de la acción masiva. Acción masiva es que tú identificas algo que tienes que hacer o algo que tienes que aprender y no lo haces a medias o no lo haces de manera tibia o no lo haces de manera mediocre sino que lo haces de manera masiva. Masiva, le das y 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 le sigues dando, lo sigues aprendiendo, te sigues entrenando. Acción masiva. ¿Por qué para Tony Robbins la acción masiva? Pero esto yo solamente lo comprendo ahora en retrospectiva. ¿Por qué para Tony Robbins la acción masiva es tan importante? Por ejemplo, la mayoría de nosotros lleva 20 o 30 años estudiando para trabajar. Es decir, el único paradigma que conocemos es el del empleo y es el del salario. ¿Cuáles son las implicaciones reales que esto tiene? Que llevamos 20 años desarrollando hábitos para trabajar. Hábitos. Los hábitos lo que quiere decir es que nosotros hemos desarrollado automatismos y dentro de nuestro inconsciente solamente existe una forma de vivir la vida. Eso ya está automático. De hecho, creo que nuestro vizcabuelo ya trabajaba, nuestro abuelo trabajaba, nuestro padre trabajaba y en nuestro ADN está trabajar duro y para siempre. Entonces, ya hay un automatismo en nuestro ADN. ¿Cuál es la única forma de cambiar este tipo de cosas que ya tenemos tatuadas en la piel? Por decirlo mejor, tatuadas en nuestro cerebro. La única forma es con acción masiva. Por ejemplo, y a mí me gusta mucho esta analogía. La gente que tiene los dientes torcidos o las personas que no tienen una sonrisa alineada, lo que ellas hacen es colocarse lo que se denomina estos brackets. Son estos alambres que se ponen en los dientes para intentar enderezar y armonizar un poco más la apariencia de su dentadura. Pero en su ADN los dientes son torcidos. Ellos se han puesto un aparato externo para enderezarlos. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer todos los días para que los dientes no se vuelvan a torcer? Eso es lo que tienen que hacer todos los días por el resto de su vida. Por el resto de sus vidas es colocarse unos retenedores. Se los colocan por las noches porque así los dientes permanecerán en el sitio en el cual los han ubicado. Si no se colocan los retenedores, por naturaleza los dientes se volverán a torcer. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero, observen que estos brackets son una cuestión brutal que uno se coloca en la boca para enderezar los dientes. O sea, no es algo suave que hacen con masajes y no es así a través de cadenas de oración que los dientes se enderezan. No, los dientes se enderezan porque te colocan algo brutal en la boca que te van apretando cada vez más para que los dientes vayan acomodándose. Y después de estar acomodados, después de uno o dos años, de una cosa que es brutal porque esto duele, esto fastidia, después de una acción brutal, el resto de tu vida te tienes que colocar brackets. ¿Por qué? Porque tus dientes por naturaleza son torcidos. ¿Por qué me gusta esta analogía? Porque la mayoría de nosotros, por naturaleza, ya venimos torcidos de estuche. Es decir, ya venimos a este mundo programados para trabajar. Cuando yo ahora tengo un determinado nivel de inteligencia financiera, pero yo sé, yo sé, yo soy consciente que no puedo dejar de leer, que no puedo dejar de entrenarme, que no puedo dejar de escuchar audios, que no puedo dejar de aprender, porque si no, mis dientes se comienzan a torcer. Mi mentalidad tiende a volver a su estado natural, a mi pensamiento de empleado. Yo sé que si yo dejo de leer en los detalles, yo comienzo a cambiar y a volver a aquello para lo cual he sido entrenado toda mi vida. Esto es importantísimo que lo interioricemos. ¿Qué era lo que yo hacía durante este tiempo que estaba en el servicio público de transporte? Escuchar audios todo el santo día que pudiera. Durante todos mis trayectos, yo escuchaba audiolibros, escuchaba seminarios, escuchaba biografías, escuchaba ideas de personas que entendía me podían aportar a mi cambio mental y podrían permitir mi sofisticación y me podrían permitir tener este tipo de pensamiento que me permitiría ampliar mis límites. Claro, 780 horas al año de puro aprendizaje y de pura educación. Prácticamente yo convertí el autobús en una universidad ambulante, pero a diferencia de las universidades, yo no me estaba entrenando en ese autobús a través de los audios que escuchaba, yo no me estaba entrenando para trabajar, me estaba entrenando para prosperar, me estaba entrenando para convertirme en alguien mejor, me estaba entrenando para ampliar mis límites, me estaba entrenando para comprender mejor el mundo que me rodea, me estaba entrenando para comprender mejor qué era aquello que me hacía falta, me estaba entrenando para comprender cuáles eran mis puntos ciegos, me estaba entrenando para entender qué era aquello que no sabía, por qué ganaba tanto dinero, por qué otras personas vivían mejor, por qué yo tenía que vivir con limitaciones, qué era lo que tenía que aprender para lograr mis objetivos y mis metas. Yo utilizaba todas estas horas para entrenarme. ¿En qué utiliza la mayoría de la gente este tiempo? Para escuchar música. Se ponen los audífonos, se ponen los cascos y están escuchando reggaetón. Gente que gana el salario mínimo y utiliza 780 horas del año para escuchar reggaetón en sus trayectos. Que es eso que escucha la gente, escucha noticias, escucha chismes, escucha música, escucha un montón de cosas que los divierte y que estoy completamente seguro que utilizan para olvidarse de los problemas, no para enfrentar los problemas. Cuando nosotros utilizamos este tiempo muerto para escuchar audios que aportan a nuestra vida, nos estamos entrenando para enfrentar nuestros problemas, para solucionar nuestros problemas, para no seguir siendo víctimas de nuestros problemas. Hay un cambio radical entre aquellos que utilizan este tiempo para escuchar música, o para escuchar chismes, o para escuchar noticias. Mataron a 50, torturaron a 90, secuestraron a 40. Existe una gran diferencia entre aquellas personas que utilizan este tiempo muerto para utilizar esas cosas que estoy seguro que no aportan nada a su vida. Una gran diferencia con aquellas que utilizan este tiempo muerto en cosas muy constructivas. Yo lo que te quiero decir con esto es que yo hice acción masiva, y que para hacer acción masiva, que provocó un cambio en mi mentalidad, no tuve que hacer cosas extraordinarias. Lo que hice fue utilizar cosas que tenía a mi alcance para educarme, y para utilizar el tiempo de manera más productiva, 780 horas por año escuchando audios, además de todos los libros que me leía por las noches, y en los intermedios y en la universidad. Eso, ¡pah!, te cambia la mente de manera brutal. Y aunque al principio no tienes dinero, el cambio de mentalidad te comienza a acercar a tus metas, sencillamente porque ya no eres el mismo. Si tu mente no es la misma, tú ya no eres el mismo, tú has cambiado y por lo tanto no pasará demasiado tiempo hasta que tus resultados hayan cambiado. Todo esto te lo digo por lo siguiente, mira, a partir de la próxima semana, lanzaremos nuestros audios de riqueza y de abundancia. Esos audios tú los podrás encontrar en nuestro sitio de internet, en formato video, pero también los podrás encontrar en formato de audio que podrás descargar a tu teléfono inteligente, smartphone o celular, los podrás descargar y escuchar durante el día, y escuchar y bombardear tu mente, y bombardear tu mente, y bombardear tu mente, y bombardear tu mente. Yo viéndolo en retrospectiva, lo que yo entiendo es que yo me estaba envenenando la mente en el buen sentido de la palabra. Yo bombardeaba mi mente, la bombardeaba con mensajes de abundancia, de riqueza, de prosperidad, biografías, seminarios, audiolibros. La bombardeaba todo el día, y eso fue lo que me cambió de paradigmas, y eso fue lo que me permitió ver el mundo desde otra óptica. Lo que no nos permite lograr los resultados es porque existe un ángulo visual que no estamos teniendo en cuenta y que por lo tanto no estamos observando y del cual por lo tanto no nos estamos beneficiando. Esto me cambió la vida porque yo bombardeaba mi mente constantemente con esto. A partir de la próxima semana tendremos nuestros audios de riqueza y de abundancia. Los podrás encontrar en nuestro sitio de internet. Allí los podrás ver en formato video, pero también en formato de audio para descargar y que hagas lo mismo que yo hice, bombardear tu mente todos los días de tu vida hasta que tu mente cambie. Y por lo tanto, tú comenzarás a cambiar. Pero claro, estos audios, tú no necesitarás pagar casi nada por ellos. ¿Cuál es el valor de esto que, de esta oportunidad que yo te voy a ofrecer? Todos los días recibirás un audio. Todos los días. Todos los días. Todos los días recibirás un video, recibirás el contenido diferente, uno en formato video y otro en formato de audio y tú decides cómo disfrutarlo. Todos los días recibirás esto y lo único que tú tienes que pagar es 9 euros con 90. Esto es lo único. menos que una salida para ir al cine, menos que un trayecto en taxi, menos que un regalo para alguien que nunca has visto en tu vida, menos que mucho de lo que no se gasta por allí en cosas que nunca nos llevan para ninguna parte. Todos los días un video y un audio de riqueza y de abundancia. Pero no son audios que son, ¿cómo le podríamos llamar? Con información abstracta y esto de supera lo ni quita, tú puedes. No. En estos audios, lo que yo transmitiré son cuestiones como las que te acabo de transmitir a través de la historia de mis trayectos en autobús y como bombardeando mi mente, yo comencé a hacer cambios radicales en mi vida. Cosas muy prácticas que tú puedes usar y aterrizar a tu propia realidad. Solamente con 9 euros con 90. Revisa el link que te dejo debajo de este video si crees que con mi experiencia te puedes apalancar. Si crees que esto tú te lo mereces y si piensas que esto tú lo necesitas para comenzar a adquirir el tipo de mentalidad que se requiere para lograr los resultados, inscríbete y comienza a disfrutar todos los días de un nuevo audio y de un nuevo video que tiene el objetivo principal de cambiar tu vida. tanto conocimiento, tanta experiencia y tantas vivencias por un precio tan pequeñito. Revisa los detalles aquí debajo y nos vemos en nuestros audios de riqueza y de abundancia. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!